Música Buenos días, mi nombre es Ana Mariela Mesa Montoya y estoy casada, vengo aquí con mi esposa y mis cinco hijos somos cosecheros, que es ser cosechero cosechero es administrar las cañas, mas no la tierra la tierra no es de nosotros, sino el cultivo si, somos dueños del cultivo, mas no es la tierra, la tierra es de la finca limpiarlas, cortarlas, ponerlas en el sitio donde las lleva la riero hacia la finca Doña Mariela, usted y su esposo son cosecheros usted es cosechera, usted tiene sus propias cañas si, yo tengo mis propias cañas y mi esposo tiene sus propias cañas también y que hace usted en sus cañas yo cuando tengo de cierva, de ciervo, corto y también jumigo ¿y usted es capaz de coger un machete? un machete y un taciso también ¿si? si señor ¿y cuantos días trabaja usted por semana en la finca? ay, en las calles mías trabajo, pues, trabajo dos o tres días mas no, porque tengo que vivir en la casa también Doña Mariela, descríbame un día normal suyo el día lunes, lunes y martes ¿cómo es? cuénteme me gusta es madrugar, trabajo hasta mediodía, vengo y almuerzo y luego por la tarde vuelvo a trabajar en la finca Gualanday ¿y qué hace su esposo? es contronero y el trapiche Gualanday es importante para nosotros porque prácticamente del trapiche Gualanday vivimos nosotros porque mi esposo trabaja allá, cuando no es en la molienda, es en el corte lo mismo que el yerno mío para ver por la hija y la esposa o sea, de su familia, ¿cuántas personas dependen de este trapiche? del trapiche Gualanday ocho personas que vivimos acá todas dependen del trapiche sí ¿los niños aquí estudian? tengo dos niñas que estudian y están en la normal una en séptimo y la otra en séptimo buenos días, mi nombre es Diana Suárez y trabajo en el trapiche Gualanday tengo tres hijos, la mayor tiene catorce el otro tiene dos y la niña tiene siete yo el trabajo que desempeño en el trapiche es termocogiendo la panela nosotros somos cosecheros de acá de la finca mi esposo pesa la panela y cosecheros es que tenemos caña acá en la finca ¿y ustedes administran, ustedes siembran esa caña? sí, nosotros la sembramos ¿y después la cortan? y después la cortamos y ya las mulas van y la recogen al corte de caña y la llevan para la máquina mucho porque esa es la única fuente de empleo que tenemos nosotros buenos días, mi nombre es Reynaldo Rúa trabajo en Gualanday, matizador que es el que le mete el bocaso al uno para cocinar las mieles los días que muelen ahí ¿que normalmente son cuántos días? pesador últimamente no se ha estado moliendo y no dos días pero ahí normalmente se han molido tres, tres, cuatro días y cuando me van trabajito para ir en otras partes, me van a jornalear por ahí si no yo tengo para un entablito de caña en el horizonte ¿que es ser jornalero? uno ahí se ayudaría al amigo a cortar la caña, traje la agricultura o sea, es un día de trabajo por ejemplo, uno va a ser jornalero, por ejemplo, uno ve en estos momentos como lo que acabo de decir, está de atizante y jornaleando allá o sea, usted es jornalero unas veces trabaja de jornalero atizando y otras veces de jornalero trabajando en los cultivos ¿y usted tiene sus propias cañas? tengo un cortecito de caña ¿dónde? en el horizonte ¿el horizonte es lejos de aquí? está por allá 20 minutos ¿y esas cañas dónde las mueve? allá en la misma finca del horizonte o sea, usted no tiene cañas que muele aquí en Gualanday no, la mera huertecita aquí en la casa Rinaldo, ¿para usted es importante el trapiche de Gualanday? para mí sí, porque hemos comido hace mucho tiempo y ahí espero que pronto sigamos comiendo que hay otros días que no se acaben ¿por qué? porque tenemos el trapiche muy bonito porque no tiramos basuras por ahí al suelo que me gusta mucho porque lo mantenemos muy bonito hablamos del estudio con... si no tuviéramos esa máquina aquí, no estudiáramos buenas, mi nombre es Sergio Hernández de Gualanday trabajo en la finca Gualanday desempeño el trabajo como cuidando a las bestias hace tiempo trabajo ahí no quiero que la finca se acabe por cuestión de la panela tan barata creo que nos apoyen trabajo mío es de las siete a las cuatro de la tarde cuidando a los animales y estando pendiente ahí de favor ¿Ustedes viven aquí? sí, yo allí y yo allí ¿y dónde trabaja el papá? mío ¿no son hermanitos? ¿qué? ustedes dos ¿y el papá tuyo dónde trabaja? en los caminos ¿y qué hace? en los caminos ¿sí? en los caminos ¿y dónde estás estudiando? en la reina ¿y a qué horas? a una hora ¿y en qué año estás? tercero ¿en tercero? sí ¿y cuánto te toca caminar para allá en la escuela? yo no camino ¿en qué vas? en la bicicleta ¿en la bicicleta? ¿y cuánto te demoras? yo creo que por ahí estoy estudiando ah ¿y de qué horas a qué horas estudias? por eso no me recuerdo ah ¿y vos conocés la máquina? ¿de qué? la máquina allí donde trabaja tu papá sí ah ¿tenés hermano? Javier Javier es el de el papá de él sí ah ¿cómo te llamás? Pablo Pablo ay ¿cuántos años? esto le mete caña a la máquina ¿y has visto cómo le mete caña? ¿cómo hace? contame lo mete por el hueco y se hace un hueco ah y sé que un rato fuera y viene por aquí bueno muy buenas tardes me llamo Javier Antonio Serna trabajo en la finca Walanday el trabajo mío consiste en arrimar la caña a mí me parece que es muy importante que nos ayuden para el trapiche porque de ahí depende el sustento para mí para nuestras familias los hijos y entonces ¿qué sería de nosotros? si el trapiche se acaba miren nuestras viviendas acá entonces ¿para dónde cogemos nosotros? con los hijos en caso de que el trapiche se se acabe es muy importante que nos colaboren para poder seguir trabajando ahí y tener el sustento para todos acá en la región somos muchas las familias que dependemos de este trapiche ¿cuántas familias viven aquí? pongámosle unas 20 familias ¿en esta vereda? sí y y ustedes ¿cuántos hijos tienen? nosotros acá tenemos dos hijos ¿Isabela está trabajando o no? por un momento hago el restaurante escolar en la escuela de la reina ¿todos los días? sí cuando haya clases ah ¿y estudian de qué horas a qué horas? de siete y media a una y media de la tarde o sea que todos los días hacen en los restaurantes sí señora ah bueno ¿y qué más actividades hay en la escuela? bueno a nosotros nos el profesor nos da clases de de computadores los días lunes en la tarde para todos los padres y madres de familia todo el que quiera asistir él está dispuesto a colaborarnos en todo ¿y entonces qué estás? ¿en qué clases estás? no, nosotros recibimos toda clase de de los computadores él nos enseña a entrar a internet mucha... él nos enseña mucho a manipular los computadores en la escuela ¿y aparte de la clase de computadores que otros cursos les da? ah no, él da clase al que no sepa leer, escribir, al que es analfabeta él tiene mucha voluntad en colaborar y a la comunidad ¿y eso es algo que ustedes reciben cada cuánto? los lunes todos los lunes ¿cuántas horas? por ahí tres horitas en el cabo ocho días sí o sea que el vídeo que yo estoy así que voy a hacer lo pueden ver ustedes allá en la escuela con el profesor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!